¡Suscríbete! Y no me había grabado la maldita voz del micro O sea, estaba todo el vídeo en plan ¡Jejeje! Dicho, no puede ser así Bueno, me ha venido aquí a jugar otra partida De verdad que ha sido una gran pena por mi parte Porque, joder, yo quería grabar esa partida Quería jugar en un mapa que era el de Smice Que estaba muy guay Pero bueno, ya lo dejamos para otro vídeo Siempre y cuando, pues, les deis le quesito Al vídeo de Edward que va a subir en el día de hoy ¿Por qué? Pues bueno, si lo dejamos al vídeo Sabré que os mola un montón Edward Subiré más vídeos, subiré más mapas Y más cosas raras Por ejemplo, en el día de hoy, vale Os traigo una partida Jugando con doble barra de corazón Es decir, doble barra de corazón Significa doble PvP Peleas más largas Peleas más épicas Peleas donde se decide todo por un golpe o dos Y a lo mejor nos damos 20 o 30 golpes O sea, es que es mucho más épico Y yo quiero comprobarlo en el día de hoy, vale Así que si queréis más partidas en plan Probando la triple vida Cosas caras Overpowers y tal Pues decidlo en los comentarios Y tendré en cuenta, pues, vuestras ideas ¡Me cago en sataná! En serio, el tonto este ha venido aquí a mi isla ¡Todo tonto! ¡Te muero ya! Vale, pues me ha roto el huevo ¡Eh! No pasa nada No pasa nada, compañero Porque ahora voy a la isla de este señor Y va a flipar in color Porque encima tengo todo Voy a sacarme, ahora sí, un pico, vale Y con esto y un bizcocho Hasta mañana a las 8 A ver, ya no tengo huevo Así que ya básicamente da igual que lo mate ahora O que lo mate después Pero voy a aprovechar Que aquí tengo las cosas Me saco ya la comida Y todo lo que queda En serio, viene el maldito pesado este Venga tú, Focuser A tu casa Madre mía, qué pesado, eh O sea, este hombre de aquí Vive intentando matarme O cómo va esto Compañero Mira, venga, sí Venga A tu casa Vale, ah, que no lo puedo matar todavía Ajá, pues te voy a romper el huevo, pringao Vale Venga, sin huevete Oh, mira, 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 mira Cómo te rompo el huevo Ay, ay, ay Mira, mira Pobrecito Mira, mira Bob 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 el calamar Mira, tomad por culo el calamar Ya está Ala Ala, me ha roto el huevo, eh Qué chachi Pero bueno, da igual Ahora es modo hardcore Ya, si me muero Me morí para siempre Así que gracias señor Por haberme hecho Un pequeño favor Y ahora Mola mucho más la partida Porque vas a estar en plan En tensión Porque en cualquier momento La palmo, compañero Para sacarme ahora Ya que tengo aquí tanto oro Voy a sacarme la mazanita Y la espada de iron Que es muy importante Sobre todo Si tenemos dos barras de corazón O sea, la espada Es ultra mega importante Porque claro Hay que quitar más vidas ¿Sabes? Entonces nos interesa mucho más Tener una buena espada Para reventar lo antes posible Vale Al lado nuestro No sé si tenemos alguna isla O no Porque ahí A ver No veo a nadie Sinceramente Pero yo por si las moscas Yo voy tirando para adelante Voy haciendo puente ¿Te imaginas que ahora Estás haciendo puente? Me viene un tío por la espalda Me mete un golpe Y me tira en plan Se ríe de mí en mi cara Sería un poco lamentable Pero bueno Por cierto Abajo en la descripción Tienes el enlace A mi segundo canal Que mañana subiré Un nuevo vídeo Después de tanto 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 Tiempo Si vuelve el canal Así que os podéis suscribir Los que no estáis suscritos Seguro mucha gente Desconocía hasta que tenía Otro canal Pero pues mira Así lo digo Y ya está A ver En esta isla Hay alguien tío O sea a lo mejor Es que nunca se llegó A conectar nadie Si hay huevo aquí O sea no sé que huevo he roto Vale Del equipo naranja He roto a un huevo De una persona Que no había Vale El morado creo que si existe Así que vamos a ir a sacar bloques Porque el tío se ha pirado al centro Y tenemos que llegar chicos Antes de que llegue ese hombre A chetarse Porque claro Estará pillando diamantes A saco paco Y luego para matarlo Vete tú A intentar golpearle O sea Entonces mira Yo Vale Ahí viene tío Buah Buah Y encima si me mata Se acabó la partida Lo sabéis O sea me la estoy jugando ahora mismo A lo hardcore Over hardcore Vale Están diciendo hacks por el chat No por favor No por favor Un hacks No tío No por favor Que ya tengo ya bastante Con tantos hacks Vale Este tete de aquí Que está haciendo Vale 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 Ahí está Ahí está Voy cuatro golpes Vamos Ahí está Toma por saco Perfecto Perfecto Vengo aquí Vengo aquí Le rompo el huevo Y ahí está Eliminado Lo he matado Antes de que El tío Refawneara O sea Muy bien tío Buenísima jugada Vale Tengo un montón de oro Pero sinceramente No sé si me merece la pena O no A ver sinceramente Podría irme al centro Coger diamantes Y chetarme ¿Dónde está la máquina de diamantes En esta isla? O sea Desconozco totalmente Si hay máquina aquí dentro O si no Máquina de diamantes Máquina de diamantes Máquina de diamantes Eh No hay máquinas de diamantes Aquí Dentro de aquí Puede ser que haya Máquina de diamantes Pues no No tenemos máquinas de diamantes Pues mira Con más razón todavía De hecho voy a ir al centro Porque fijaros Que han hecho puente ahí Con lo cual seguramente Haya alguien Intentando encontrar cosas Aquí en el centro Entonces voy a llegar yo Le voy a reventar el culo Esa es la isla De color gris No Vale Ese tío no tiene huevo Está en el centro Yo creo que no Este tío está en su isla Puede ser Míralo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hay que ir a por él Hay que ir a por él Que no tiene huevo Bueno yo tampoco tengo huevo ¿Sabes? Pero menos huevo tío Maldito troll ¿Tienes huevo? No Yo tampoco tengo huevo Vale, vale, vale Vale, vale Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Mórete Ahí está GG Uff Quedamos tres personas chicos Quedamos tres malditas personas Ahí viene otro ¿Vale? Ahí viene otro a por mí Voy a pillarme aquí Manzanas de oro En la mitad Por si las moscas Voy a recuperar la vida Que me falta Tenemos que ir a por él Romperle el huevo Y GG Venga compañero Venga vente, vente Vente, tete Ahí viene Vale, vale Vale Dios no tiene notepad Vamos, vamos Ahí está Hasta luego compañero Vale, perfecto Vamos rápido Masi, corre Tira a su isla Vale, vale, vale Corre, 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 corre Corre caballito Trota por la carretera Ne, 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 ne Ahí está Sin huevo Vamos GG Uff Se lo he hecho muy bien Se lo he hecho muy bien Compañero ¿A dónde va? Tete Venga a volar Adiós Y solo queda Una persona No, lo siento Thompson Ahí está la persona Que falta Madre mía Vale, no tengo Nada más Chetado Por así decirlo Pero ya que tengo Tanto oro Vale, voy a ir a sacarme La armadura de cota Que oye Vamos a ir a asegurar Porque tengo que matarlo Y romperle el huevo Para ganar esta partida Así que dejar un like Hombre que está haciendo esto Super épico A pesar de que me hicieron Focus al principio La partida Y me rompieron el huevo Y tal Pues nos hemos sobrepuesto Muy bien Y vamos a llegar ya al final Full cota de mayas Habiendo roto por lo menos 4 o 5 huevos Tíos chetados Con vacos épicos O sea, es que No os podéis quejar No os podéis quejar Vale, vamos a ver Señor del equipo rojo Anderex Gamer Espero que usted No me vea venir ¿Por qué? Porque es que yo soy un ninja ¿Vale? O sea, yo no soy Un jugador normal de Edward De estos que te encuentras ahí Que le rompes el huevo y tal No, no O sea ¿Dónde está? Y estoy al lado de él Este tío está empanado Vamos a aprovechar que está empanado Vamos a aprovechar que está empanado Corre, corre, corre Corre, corre No me ha visto Ahora sí Creo que ahora sí me vio Vale ¡Ostras tú! Vale El tío este tiene obsidiana En la maldita isla Tiene obsidiana Vale Pues chicos Tenemos que irnos al centro ¿Por qué? Porque tengo que romperle el huevo ¿Vale? Entonces lo único que puedo hacer Es pillar diamantes Hacerme un pico bueno Y Intentar romperle el huevo Tío Y si a lo mejor Lo hago para que venga Al centro el tío Y luego se la lío Y vuelvo a su isla Le rompo el huevo En lo que él me persigue Podría ser muy épico O sea Podría ser realmente Muy, muy épico Vale Voy a hacerme aquí Una especie de escalera Hacia la parte de arriba ¿Vale? Porque Aquí está la máquina de diamantes Por eso nadie las había pillado Porque claro No están a A la parte de abajo Vale El otro va a venir Vamos a ver Cinco diamantes No necesito más More diamond please Ahí Vale Perfecto Ya van diez Y si el tío viene Es que si el tío viene ¿Vale? Se puede liar muchísimo ¿Por qué? Pues explico Básicamente si el tío viene Yo lavo a los cookie monge Salto por ahí Voy a su isla Le rompo el huevo Bueno Tendría que sacarme primero Las cosas Así que no sé Si sería posible o no Pero sí puedo matarle Porque voy mucho más chetado Que él Pero claro Si ese tío Nada Si ese tío No va a venir Y se va a poner a ser Un poco el mongol Pues no va a poder hacer nada No sé por qué está O sea Y si va a estar viniendo A por mí O sea Confía plenamente En su skill El señor Que está viniendo A hacerme puente y todo Para reventarme O sea Yo me voy a comer una amazonadora No voy a ser que sea hacker O yo que sé Y venga A por él Venga Vamos 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 tete Vamos tete Vamos tete Venga venga Ahí está Ahí está Se va a caer Se va a caer Madre mía Ahí está GG Lo matamos Y venga Rápidamente Tengo que ir a mi isla Sacarme un pico de diamante Y ir a por él Directamente O sea El pico de diamante Es la maldita clave Encima él va a tener que equiparse ahora Con lo cual tenemos tiempo de sobra Incluso tengo para hacerme Partes de iron Oh my god Vale Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Y las botas Vale Pues mira Ahora nos quitamos todo esto Me pongo toda esta parte Y vamos a por él Rápidamente O sea Tengo ya El pico de diamante Soy sub pero te ganaré XD Hombre Señor Ahora usted se tiene que equipar Yo ya voy full Tengo partes de iron Tengo espadas de iron Tengo un poco de todo Y me comentan que tú vas un poco en la mugre Tete O sea Un poquito Bastante en la mugre Vale Vamos a ver Vamos a ver Este tío capaz que ni siquiera tiene bloques Vale Si Si tiene bloques Mua tío El típico troll Que no va a hacer nada Y que va a estar aquí Un poco tocando los huebetes Vale A ver Vamos a sacar más bloques Porque apenas tengo Y el tío me va a matar Como sigue así la cosa Vale Esto por aquí Va a sacarme todos estos bloques Perfecto Y vamos a ir a por él No me queda otra Que ir a matarle O sea Es lo único que puedo hacer ¿Dónde va este tío? ¿Qué haces tete? Pues nada ¿Qué haces tío? O sea ¿Qué haces tú con tu vida? Compañero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tete? Vale What What the fuck Que lo he puesto aquí a volar Venga muérete Vale 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 Perfecto Ahí está Lo matamos El tío tiene que sacarse bloques Así que no va a tener tiempo Eh No tiene bloques ¿No? O sea No tienes bloques ¿No compañero? No No tiene bloques Ah pringao Vale 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 perfecto El tío como no se suicide Está jodido ¿Eh? Vale ahora Llego a subirla rápidamente ¿Vale? Buah Espérate Espérate No 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 Espérate Espérate porque tengo que ponerme bloques ¿Vale? O sea Si quiero matarle Madre mía tú ¿Cómo me revienta? Este tío con los puños Madre mía What the fuck Vale a ver Tengo que hacerme esto por aquí Vale Ahí está Perfecto Me pongo comida Pillo esto Ahí está Y le rompo el huevo Vale vale venga 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 Que susto No Maldito Vale Que susto me ha dado El maldito troll este de caca ¿A dónde vas tío? ¿Por qué sales corriendo? Señor ¿A dónde vas? Señor Señor ¿Por qué sales corriendo? Tete Venga que te muera ya Pesado Madre mía Madre mía Que no se muere Muérete hoy Vamos Vamos Ahí está GG Madre mía tú Dos años y medio Para matarlo Toda la partida sin huevo Así que no Platanitos De verdad Espero estar muchísimo Este video de guarda Como siempre Un super likecito Y nos vemos En el siguiente video Hasta que Platanitos Adiós Scho�� Juntos ¡Gracias!